Y seguimos con más alegría musical, y esta vez con el regreso, el regreso de la carta número 3 Vacila, 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 eso, los super alegres, en la comuna de Galvarino ¿Cómo dice? La carta que yo esperaba era la número 3, llegando por el correo un día la retiré Fue tanta ya la alegría que con el tiempo pasé, y ya la tenía en mi mano la carta número 3 Y ya la tenía en mi mano la carta número 3 Ya llegó, ya se fue, la carta número 3, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré Ya llegó, ya se fue, la carta número 3, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré ¡Éjale! ¡Gózame la cumbia! ¡Gózame el sabor! ¡Suavecito, suavecito! ¡Vacila, vacila, vacila! La carta que yo esperaba era la número 3, llegando por el correo un día la retiré Fue tanta ya la alegría que con el tiempo pasé, y ya la tenía en mi mano la carta número 3 Y ya la tenía en mi mano la carta número 3 Ya llegó, ya se fue, la carta número 3, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré Ya llegó, ya se fue, la carta número 3, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba las palmas, mi gente! ¡Las palmas, 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 palmas! ¡Esto! ¡Ay, qué rico! Ya llegó, ya se fue, la carta número 3, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré Ya llegó, ya llegó, ya se fue, la carta número 3, sufriré y lloraré, y nunca la olvidaré Y así se fue, la carta número 4, sufriré y lloraré Y así se va, la carta número 5, sufriré y lloraré, y nunca la imaginario Y así se va, la carta número 6, sufriré, y nunca la olvidaré Y así se va, suwah, suavecito Suavecito, suavecito Múvete, así saatí Eso Los sumen alegres En la comuna de Galvarino Así es, ya lo sabes Para ti Gracias por ver el video